¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a gente. Después les mostraremos más de estas excusas, pero antes, como siempre, las caras del día. La primera... Empezamos, gente, con las quejas de los hoteleros. Están que trinan, porque dicen... ¿Y qué les parece ir por la autovía pendientes del tráfico y de esquivar pies? Pero antes, un caso de justicia. Seis años y medio de prisión a la que fue directora de la residencia de Ancianos, Vialaurín de la Torre. ¿Y cómo pudo saltarse el conductor de este coche, el que van a ver? ¿Se imaginan ustedes el suplicio de trabajar cada día junto al mar y no poder siquiera mojarse los pies? Pues hay quien lo sufre en sus propias carnes, escuchen. Bueno, y ahora sí, les habíamos enseñado hace unos instantes este boquete. Por ese agujero han entrado los... Y ahora miren estas imágenes y vean cómo dan envidia. Ciertas por calor y, ojo, por vientos también en las costas. España es el país de Europa con más peatones atropellados. Y digo yo que alguna culpa tendremos los que vamos a pie, ¿o no? ¿Qué tal? Seguimos en directo aquí en Gente y vamos a hablar de Lola Herrera, de Concha Velasco, de Carmen Maura y de Alice. Y si acuerdan ustedes del actor Jerry Lewis haciendo música con una máquina de escribir, es uno de los mejores gags clásicos de la historia del cine. Fue en la película El local de los líos. Fue genial, pero la idea original no fue suya. Vean y escuchen. Contadores rotos, acometidas inadecuadas y subidas en la factura de hasta un 200%. En Molvizar, en un pueblo de Granada, reciben ahora mejor agua, pero a tan alto precio que no saben si les compensa. Ellos nos lo cuentan. Atentos ahora a cómo describe este vecino de Tobarra la presencia de un espécimen que se extiende sin que nada se lo impida y que tiene muy preocupado a todo el pueblo. Y ahora, la amenaza más temida por los vecinos. Peatones españoles, algo malo hacemos. Un esto... Bueno, pues son ya 20 los fallecidos en el Festival de Alemania. Según los primeros resultados de las autopsias, las víctimas murieron aplastadas y no por caídas. Anoche murió otra joven por las heridas. Tres días después de la avalancha, ahora todos miran al ayuntamiento de Duisburgo. Autorizó el festival, desoyendo incluso varios informes que lo desaconsejaban. Bueno, nos venimos de nuevo a España. El Capitán Trueno, el clásico del TVO español, se convierte en película. El escenario es Calzada de Calatrava, es el pueblo de Almodóvar. Allí se buscan los figurantes y vean qué les parece a los vecinos ser un pueblo de cine. Y fíjense por qué zona pasan estos bañitos. El Capitán Trueno, la película ya tiene escenario. Y ahora pónganse en esta situación. Están ustedes tomando el fresco tranquilamente en el jardín de su casa y se les presenta visita inesperada. Pero de qué manera, no se lo pierdan. María José Suárez se le juntó su ruptura con Feliciano López y la pérdida del bebé que esperaba con el tenista. De eso hace apenas un mes. Afortunadamente, la modelo se repone y hemos charlado con ella así de bien. Y ahora lo último de lo último en cirugía. Y lo que son las modas. Antes la piel blanca era signo de nivel, ahora la gente guapa se mantiene morena hasta en diciembre. Sea como sea, nuestro consejo, no se ponga al sol sin protector. 75 años desde que se inventó el primero. Con la historia de la crema, nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana.